Se escapó la águila real, tan como había prometido Vigo una ley de la tierra, para volver a contigo Su destino era los cielos, lo afirmó malo perreo Llegó el control de los aires, porque de veras podía Milocando sus turbinas, de la muerte hace reír El hombre va a solarte, mientras le duró la vida Hagan sus cuentas señores, los que apoyan las monedas Veinticinco mil millones, no se ven todos los días Si Carrillo lo logró, era porque la jodea Lo siento mucho primito, no podrán extraditarme Hoy para con un chilito, me está esperando mi madre Ya podrán dormir tranquilos, los que deseaban no estar bien El tiempo y el cerebro, con los que forman los reyes Darme por esos carrillos, el albergue en cada kilo Conmigo de mil pilates, y adoración de esos hijos Darme 727, a Gustavo arre contigo Se me está prendiendo el foco, de hacer un viaje al olvido Y dejarla en de tarea, a ver cuando va conmigo